Hello, bienvenidos a el segundo capítulo de motherhood o de maternidad. Este es el segundo video que quería hacer porque pues me pidieron que les contara como que cuál había sido mi experiencia en el primer, segundo y tercer trimestre. Este es el primer trimestre, el horrendo. Yo no me puedo quejar porque mi primer trimestre, si bien fue difícil, yo sé que otras mujeres pasan por situaciones peores a las que yo pasé. Yo nunca vomité, lo cual fue súper sorprendente. Yo pensé que iba a estar todo el día pegada a la poceta vomitando, pero no fue así. Ese es mi caso. Me sentía muy, muy cansada, muy fatigada. Yo me levantaba súper temprano, hacía ejercicio, comía, meditaba. Yo estaba como que súper pumped. Y luego a las dos de la tarde que estaba en la computadora trabajando como que súper intenso, no podía con mi vida. Me daba muchísimo sueño, me sentía mal. Él necesitaba que, o sea, yo sentía que necesitaba acostarme a dormir. Y eso es lo que hacía. Y fue un poco incómodo porque justamente fue un mes después de que yo lancé mi curso. Yo estaba emprendiendo y había lanzado mi curso. Y era como que, ¿cómo me voy a sentir mal en este momento si necesito promocionar pues mi trabajo? Necesito buscar clientes. Yo me sentía como que súper triste y derrotada en ese aspecto, pero al mismo tiempo estaba feliz de estar embarazada. Entonces era como que, bueno, ajá. Pero sí me iba, o sea, me iba a mi cuarto como que tengo que dormir, me acostaba en la cama y me sentía súper mal. Eso por un lado. Número dos, el otro síntoma que me dio fue muchísima hambre. Pero no es porque quería comer altas cantidades de comida. Necesitaba comer muy frecuentemente. Entonces este es el tip que yo les voy a dar, que yo siento que es súper importante. Cuando tú estás en el primer trimestre, pues tienes náuseas, tienes fatiga, tienes malestar en general. Te recomiendo siempre tener comida saludable en la casa. En mi caso, yo no podía comer vegetales. Todos los vegetales, cuando les digo todos, me dan ganas de vomitar. Lo único que yo podía comer era así que sí, tomate y aguacate. Era lo único. Del resto, toda la comida que yo vea, o sea, todo mi esfuerzo de aprender a comer vegetales, se vio destrozado en ese primer trimestre. Porque yo tuve varios años como que aprendiendo que tengo que comer vegetales. Tengo que aprender a variar mi comida y a comer súper saludable. Todo eso se fue al carrizo cuando quedé embarazada. Entonces, mi recomendación es que obviamente tú no sabes qué tipo de comida te va a provocar y qué tipo de comida vas a aborrecer. Entonces, cuando estés en ese trimestre, pues obviamente es un poquito de experimentar qué es lo que te va gustando y qué es lo que no. Pero siempre ten comida saludable en la casa. Para que no caigas en la tentación de comer cualquier cosa y te afecte tanto, pues no sé, que te salgan granitos, que te engordes, que te engordes extra, porque todas vamos a engordar porque tienes que estar creciendo humano. Y si tú quieres darte tus gustos, también te los puedes dar. Pero mi recomendación es para que más adelante no te afecte el autoestima, ya sea cuando tengas el bebé o durante el embarazo, que trates de cuidarte lo más posible, o sea, como que tengas comida sana para que no caigas siempre en la tentación de algo dulce, de algo súper grasoso. Además, yo siento que la comida grasosa te hace sentir muchísimo peor. Entonces, en mi primer trimestre, lo que a mí me salvó la vida fueron las frutas. Yo compraba piña y patilla, sandía, las picaba y las metía en la nevera y las tenía listas. Cuando me dan los ataques de hambre, era como que necesito algo, comía piña, comía patilla, comía cambur, comía manzana, como que esos eran mis ataques de dulce. Cuando me dan ataques de comida salada, lo único que yo podía comer realmente, que soportaba, eran las tostadas, como pancito con tomate, pancito con tomate, aguacate y creo que ni siquiera queso, pero no me acuerdo mucho ahorita. Pero más que todo, sí, tostada, pasta, era como comida así súper, súper plain, que no tuviese demasiadas cosas porque yo sentía que no lo soportaba, que no me provocaba comer nada de eso. Así que ustedes van a ir, obviamente, pues decidiendo qué comida les provoca. Mi recomendación es que tengan siempre snacks, que sean healthy, que sean saludables para no caer en la tentación de siempre comer algo que te caiga súper mal. Todo lo que es grasa, obviamente, si te provoca un día comerte una pizza, comete la pizza. No es que no vas a comer nunca comida chatarra, puedes comer comida chatarra, pero en mi experiencia, cuando comía algo súper gracioso, me caía mal. Además de que no tienes estómago, estás como que todo, todo, es como que está un poco sensible. Y, pues, recomendación en mi experiencia, en mi caso, es que si vas a comer pizza, no te comes la pizza completa, te comes unos slides, guardas los otros para el día siguiente y comer pocas porciones más a menudo. Básicamente, eso fue lo que me ayudó a mí. En mi caso, no me daba el morning sickness, que llaman, me daba el evening sickness. O sea, yo me sentía mal, era a partir de la tarde. Tipo, dos de la tarde me tenía que dormir. Cuando me despertaba, no sé, cuatro de la tarde, de ahí en adelante yo estaba inservible. O sea, era horrible, me sentía mal, me daban como unos vaporones. Me daban náuseas, sí, no muy a menudo, pero sí me daban náuseas. Y, bueno, tenía que comer. Tenía que comer súper temprano para poderme acostar y comer poco. O sea, comer en pocas cantidades, pero muy a menudo. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. Siempre tener, de repente, una galletita de soda o algo al lado de la cama para cuando se despierten con ese malestar puedan comer algo. Pero esa es la recomendación principal que les puedo dar. Y, obviamente, en el primer trimestre todo es como súper confuso. Estás estresada porque no quieres contarle a nadie por la superstición de que tienes que llegar a las 12 semanas. Todo eso es comprensible. Hay personas que sí lo cuentan y no les importa. Otras por cuidarse las espaldas de evitar una pérdida y tener que decirle a la gente, ay, perdí el bebé, se limitan a contarlo. Cualquiera que sea tu decisión está bien. Está bien si lo quieres mantener en secreto, está bien si lo quieres contar. Lo que sí te pido es que te alegres, que estés feliz. Ya sea que decides mantenerlo en secreto, o sea que lo vas a contar a todo el mundo, trata de estar feliz, trata de sentir esos cambios en tu cuerpo porque aunque te sientas muy mal, eso sabemos que es como que, ok, me siento horrible porque si estoy haciendo algo hermoso, es hermoso. La experiencia de sentirte mal viene como con esto de crear vida. Tu cuerpo está cambiando, las hormonas están como locas y obviamente estos cambios en tu cuerpo se reflejan a veces en sentirnos mal. Así que mentalmente, porque físicamente vas a estar en la verga, pero mentalmente trata de decirte a ti misma, mí misma, esto es hermoso, esto es algo que es parte del proceso y sentirte contenta de que tienes la posibilidad de crear vida porque hay muchas personas y muchas mujeres que no pueden hacerlo por más que quieran. Así que tú tienes que estar agradecida y decir, ok, soy muy afortunada de poder tener esta oportunidad de quedar embarazada y de crecer a una personita, de formar a esa personita que viene a este mundo. Así que no se les olvide, siempre, yo siento que eso ayuda muchísimo a pasar el primer trimestre. Además, pensar en la emoción de que falta poco, falta poco, falta poco, te vas haciendo tus exámenes, vas yendo al médico y yo siento que ese miedo poco a poco se te va pasando y te va transformando en emoción. Pero ese miedo es completamente válido porque es una realidad. Y algo que quiero decir en este video que es súper importante, tengo muy poco conocimiento, pero quiero compartirlo. Yo siento que no se habla suficiente del aborto espontáneo, no se habla suficiente de las pérdidas, no se habla suficientemente de este tema porque primero yo entiendo que es muy doloroso y segundo es como que tabú, como que la gente no quiere hablar de eso porque es como que no, no, no. Yo siento que nuestra sociedad debería hablar de esto porque es muy común, es demasiado común que las personas pierdan al bebé en el primer trimestre. Entonces, solo quiero decirles a ustedes si están buscando bebés, si quieren quedar embarazadas, que esto es algo que les puede pasar, que ni Dios lo quiera, pero es algo que es muy, muy común. No tengo ahorita los números ni las estadísticas porque realmente no voy a hacer el video acerca de esto porque tengo muy poco conocimiento, pero quiero decirles que conozco muchísima gente que ha pasado por esto y es más de los que pasan por esto que los que no. Entonces, tómenselo con calma, traten de afrontar este reto de la mejor manera. Si por desgracia de la vida ustedes pasan por una pérdida, quiero que sepan que esto no es el fin, que ustedes pueden volver a procrear, que esto es muy doloroso, pero que no están solas. Que busquen ayuda de bien sea una persona profesional o de sus familiares. No se queden calladas, no se queden enconchadas. Busquen ayuda y hablen. Si pueden crear awareness de este tema, yo les pido que lo hagan porque siento que hay demasiadas personas o siento que hay muy poca información y hay muy poco, como que sí, como que el mensaje no está demasiado claro y cuando las personas pasan por esto se sienten mal, se sienten que hay algo que no funciona en su cuerpo, o se sienten culpables y esto no es nada de culpas, nada de lo que tú hagas va a causar esa situación. Esto es un tema del cuerpo, de que funciona o no funciona por alguna razón y quisiera como que darles ese mensaje, como que no se sientan mal si llegan a pasar por esta situación. No es que no se sientan mal, se van a sentir horrible. Quiero decir, no sientan que ustedes están haciendo algo mal, no sientan que es culpa de ustedes. Esto es algo natural y esto es algo que pasa muchísimas veces y yo lo quiero decir con muy poca base, con muy poca información, con muy poco conocimiento porque yo siento que es importante y lo he visto tan de cerca que no entiendo cómo no existe mayor awareness. Pero en fin, estoy repitiendo lo mismo, solo quiero que estén positivas, si han pasado por esto o no han pasado por esto y están tratando de quedar embarazadas, como que llamen todas las energías positivas a su mente, a su cuerpo, como les dije, consiéntanse muchísimo, háblense bonito, háblenle a su bebé, aunque sea un feto, aunque sea una cosa chiquitita, háblenle a su bebé, traten de conectar con el embarazo desde el principio para que tengas una relación bonita con todo este proceso. Incluso si te estás muriendo en la cama y estás vomitando y estás dejando la vida en el baño, en la poceta, conéctate con el embarazo, conéctate con tu bebé y trata de llevarlo de la mejor forma posible. Yo sé que es muy fácil decirlo si no estás pasando por eso, pero como ya yo pasé mi primer trimestre con base, te lo puedo decir, mi posición ante el embarazo fue siempre estar con la mejor vibra, con alegría, con conexión con mi bebé, con todo lo que me estaba pasando. Me funcionó muchísimo, se los recomiendo. Aparte de comer bien, tratar de comer sano lo mayor posible, o sea, obvio, en mi caso ya dije, cuando yo quede embarazada yo voy a comer demasiado sano porque todo lo que entra a mi cuerpo es lo que va a mi bebé y no sé qué, yo no quiero que tenga alergias, yo no quiero que tenga nada. Bueno, les cuento que no pude comer nada sano, no pude, sencillamente no me pasaba. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible? No puedo comer vegetales, no se castiguen, no se autoflagelen, fluyan. Esta es mi palabra favorita, como que fluyan, dejen que las cosas fluyan. Lo que quieran comer, cómanlo. Si les da por comer puro chocolate, traten de comer puro chocolate, pero bueno, yo diría que intenten incluir comidas que tengan un buen nivel de nutrición, pero si no pueden, son solo tres meses, luego de los tres meses todo debería mejorar. Si no mejoras, ya tienes que hablar con tu médico y decirle, algo anda mal, no puedo comer más nada, que no sea esto, y obviamente buscar esa atención médica que requieres porque tu bebé tiene que tener la nutrición correcta. Pero, más allá de eso, relájense, fluyan, disfruten y conciéndanse muchísimo en este proceso. Otra cosa que me ayudó a mí demasiado, porque yo tenía como malestar estomacal todo el tiempo y no sabía si era, pues obviamente el bebé, si es el tema de las náuseas, no sabía qué era y lo que a mí me salvó la vida fue la soda con limón. Yo no podía tomar soda antes, no sé, no me gustaba la soda, ahora soy la número uno, la fan number one de la soda con limón. No saben lo mucho que me ayudó, me calmaba como que todo el malestar, me calmaba todo el problema del estómago, sentía que cuando la tomaba como que volvían a ser así fresca, así nueva. Así que se los recomiendo muchísimo, pero a mí me dio antojo del limón. Yo siempre he sido amante del limón y cuando estaba en el primer trimestre me provocaba comerme el limón así pues de una, directo y la soda pues también me ayudaba muchísimo. Entonces bueno, se los recomiendo si les sirve, buenísimo, si no les sirve, bueno, me funcionó a mí. Empecé a hacer yoga prenatal, tengo unos videos de, hay muchos videos en YouTube, si quieren me pueden preguntar, yo les doy el que yo usé. Me encantó porque fue una forma nueva de conectarme con el embarazo a través del ejercicio. Yo no soy la más activa del mundo, pero dije, no, yo tengo que hacer ejercicio del bebé, el bebé, me tenía motivado al bebé. Vamos, entonces me levantaba todos los días, hacía yoga como por 20 minutos, luego prenatal, por cierto, busquen yoga prenatal, no busquen la yoga normal porque hay ejercicios que no se pueden hacer, consulten con el médico, obviamente, porque depende de cada caso y de cada embarazo que pueden hacer yoga o no pueden hacer yoga. Yo lo podía hacer y súper chévere, luego de eso meditaba hice afirmations, las afirmations se las recomiendo muchísimo, afirmaciones, es como que otra forma de conectarte con tu bebé. Meditar o meditaciones como prenatales donde tú hablas con tu bebé o donde dices estoy feliz de que mi cuerpo acepte este bebé, estoy agradecida con la vida que me permite pues tener esta virtud de ser madre, como que son conversaciones contigo misma y con tu bebé, yo siento que eso ha sido maravilloso en todo mi proceso de embarazo, así que se los recomiendo, me pueden preguntar también porque tengo varias, tengo varias como que afirmations y varios links que les puedo dar para que se inspiren y para que traten de conectar. Yo sé que muchas no han hecho meditación anteriormente, es algo que se va construyendo a través de los años o a través de los meses, pero si lo quieren hacer y lo quieren intentar, no se van a arrepentir porque es como una forma de conectarte contigo mismo, eso no quiere decir que no vas a creer en Dios, que no vas a creer en tu religión, no, eso quiere decir que tú te vas a encontrar contigo mismo y vas a conectarte contigo mismo con tu ser interior y por supuesto con ese bebé que estás creando, así que también se los recomiendo yoga o cualquier tipo de ejercicio, en verdad caminar, ejercicios suaves y llentos, siempre pregúntenle a su médico, comer snacks, obviamente cada cierto tiempo, como que pequeñas porciones de comida pero más a menudo, siempre tener como que salud mental, tratar de mantener la salud mental lo mejor posible, así estés pasando por un momento a lo mejor fuerte en el trabajo o un momento fuerte en tu vida, trata de pensar cómo puedes mejorar esa situación y cómo puedes hacer cosas que te llenen de cosas, cosas que te llenen de pensamientos bonitos, puede ser algo que te guste, una actividad que disfrutes muchísimo, en mi caso no podía cantar porque me sentía muy mal pero una vez pasé el segundo trimestre, o sea, al segundo trimestre comencé a cantar y es como que ¡ay! reviví, entonces buscar cosas que nos gusten hacer, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente es súper importante para pasar ese horrible primer trimestre. Les muestro este libro si están en Australia, si no están en Australia, pues pueden buscar algo parecido, esto me lo regaló una amiga, se llama self-care for moms to be y me pareció tan bello este libro, lo amé porque te dan muchísimos tips de cómo cuidarte, cómo conectarte contigo misma y cómo cuidarte en este proceso del embarazo. Hay cosas técnicas y hay cosas que no son técnicas, solo como más mindful y me encantó, me encantó el approach porque siento que me ayudó mucho también a yo mantener ese approach a la vida, ese approach de felicidad, de buena vibra, de conexión con mi cuerpo y con mi bebé y no solo con mi cuerpo y con mi bebé sino con Oliver, con mi esposo, cómo vamos desarrollando todo esto de convertirnos en padres, de asumir los nuevos retos, cómo vamos a hacer con el trabajo, o sea, es como que todo una cantidad de cambios demasiado grandes que yo siento que si no tienes una buena disposición la vida se te va a ver mucho, siento que va a ser muy complicado, entonces mi posición siempre entre las cosas es buscar el lado positivo siempre, eso no quiere decir que no sufras, que no te vaya a doler, que no vayas a pasar por cosas difíciles, pero siempre buscar el vaso medio lleno en lugar de vaso medio vacío. Con respecto a los exámenes médicos puedo contarles mi experiencia acá en Australia pero obviamente cada país es distinto y cada persona es distinta. Yo me hice dos o tres exámenes de sangre, el primero fue para descartar que hubiese algún síndrome como síndrome de Down, el segundo que me hice fue opcional y era básicamente como un test de ADN o un test para descartar enfermedades congénitas, entonces si yo tenía como que probabilidades de desarrollar estas enfermedades, Oliver se tenía que hacer ese test, pero salió súper súper bajo, lo que quiere decir que las posibilidades de que mi bebé tenga alguna enfermedad congénita son muy 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 bajas y por eso Oliver no se lo tuvo que hacer. Entonces esos son los dos que me acuerdo, no sé si hubo un tercero, creo que eran dos nada más realmente y lo que me pasó es que en uno de esos exámenes, en el primer examen podía saber el sexo del bebé en el primer trimestre y yo juraba que después más adelante me iban a hacer otro examen donde yo me podía enterar del sexo y yo le dije ay no tranquila, más adelante entonces me entero, pero resulta que no, total que me terminé enterando del sexo del bebé en la semana 20 entonces fue una tortura esperando ay y me enteré por el eco entonces bueno si ustedes quieren saber el sexo del bebé lo antes posible en ese examen de sangre el primerito que les hacen a la semana 10 es donde pueden saberlo así que digan que sí yo dije que no porque pues obviamente la inexperiencia digan que sí que quieren saber y paguen su test que incluye pues el gender del bebé ajá el de enfermedades congénitas nada más te lo tienes que hacer una sola vez lo cual está súper chévere porque ya yo sé que no tengo este gen o estas complicaciones para mis otros embarazos I'm good to go no me lo tengo que hacer pero se los recomiendo es un poco costoso pero vale la pena saber que todo está bien luego el primer eco que me hicieron aquí en Australia fue a la semana 13 aquí en Australia si tu embarazo está en o sea si es un embarazo saludable que no es de alto riesgo te hacen sólo dos ecos ok esto es hablando del sistema público yo estoy en el sistema australiano que todo me cubre bueno no me cubre todo no voy a ponerme a explicarlo por acá exactamente puedo hacer otro vídeo para esto pero básicamente el gobierno de Australia cubre mi parto y cubre varias de mis citas médicas entonces si tú te vas por el sistema australiano sólo te hacen dos ecos si tu embarazo es saludable si tu embarazo es de alto riesgo si tienen que medirte creo que semanalmente y te hacen muchísimos más ecos pueden ser cuatro o cinco dependiendo de cada caso en mi caso sólo fueron dos o han sido dos el primero en la semana 13 que fue impresionante para mí ver porque obviamente cuando uno ve los ecos en otros países te hacen ecos de la semana no sé dos y se ve como una caraotica así como un little bean y yo cuando voy a mi eco yo no me esperaba ver un bebé formado y cuando estamos viendo así fue como ver la nariz la boca ver todo fue como que no puede ser o sea esto está sucediendo fue como shocking fue muy emocionante fue muy bonito y bueno la verdad que una experiencia increíble luego el segundo eco es a la semana 20 que por supuesto fue muchísimo mejor porque el bebé se ve ya todas sus manitos formadas sus piecitos la cara se ve perfecta y eso fue como mucho más emocionante porque era como que ya estábamos obviamente ya sabes ya estábamos claros que es real está sucediendo pero ya hay otra emoción de que está pasando el embarazo ya empieza a crecer la barriga ya sientes como que muchas más cosas y de hecho en la semana 21 fue que yo empecé a sentir al bebé entonces fue muy 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 bonito muy emocionante y de hecho no me hacen más ecos al menos de que el médico considere que es necesario si ellos ven que en los dos ecos todo va perfecto que tu tensión está bien que tu peso está bien que las medidas de tu barriguita están bien pues no hay necesidad de hacerte otro esto es en Australia como les dije y dependiendo de el provider o el médico que tú elijas si vas a un médico privado si vas a un médico en obstetrician probablemente puedes elegir y si pagas por un servicio que ellos pues tienen puedes elegir hacer más ecos pero todo depende de ti del médico que decidas yo decidí irme por el servicio australiano en lugar de irme por el servicio privado porque no tenía sentido para mí pagar todo el dinero que se paga en el privado para que no te cubra nada de lo que te tiene que cubrir pero después me preguntan eso puedo hacer un video al respecto si quisieran saber y comparar las dos cosas lo puedo hacer pero este no es el caso del video esto es primer trimestre yo decidí hacer algo que se llama el share care cuidado compartido que es decir que tú compartes tu cuidado como mujer embarazada entre un GP o sea un general practitioner un médico privado o un médico de cabecera con el hospital donde vas a dar a luz entonces para mis citas regulares yo voy al GP y para mis citas como que como más importantes ya al final del embarazo vas al hospital pero esto es para evitar que tú tengas que ir al hospital todo el tiempo que pues quizás haya un poquito más de personas en el hospital y tengas que esperar un poquito más que en tu médico privado pero tú también puedes decidir que todo tu cuidado sea a través del hospital o que todo tu cuidado sea a través de un obstetra esa es tu decisión es como completamente personal y está bien cualquiera que elijas yo elegí el share care cuidado compartido entre mi médico privado y el hospital público así que si quieren más información también de eso lo puedo hablar y les puedo contar mi experiencia porque de hecho al final terminé cambiándome de el privado al público y les puedo contar porque en otro video y bueno quiero resumir este primer trimestre en sí va a ser muy 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 difícil puede que vomites puede que te sientas muy mal puede que no te puedas parar de la cama puede que sea lo peor que te ha pasado pero recuerda que es por poco tiempo luego eso pasa y vas a tener un abrazo muy bonito si Dios quiere y todo sale bien recuerda mimarte mucho hablar con tu pareja para que te entienda y entienda por lo que estás pasando y este cambio hormonal tan gigante que te está sucediendo tener muy buenas comunicaciones es importante amarte a ti misma en ese momento incluso cuando estás en tu peor día recordar que eres muy afortunada por tener la oportunidad de crear vida y de quedar embarazada tan sencillo como eso eres muy afortunada y recuerda que es algo temporal es algo temporal luego todo va a mejorar cuídate muchísimo hidrátate me faltó decir eso hay que hidratarse muchísimo tomar mucha agua agua con soda no te hidrata así que tomen agua normal still water y aparte pueden tomarse las sodas y las ayuda y las alivia como a mí así que no den el agua por sentado siempre 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 hidrátense coman pequeños snacks todo el tiempo durante todo el día muchas frutas comida saludable en la casa para que no caigan en tentaciones pero por supuesto si tienen antojo también sucumban ante el antojo bueno este es todo el video del primer trimestre así que espero que les guste que les sirva que les ayude y próximamente les traigo el segundo